Continuamos en esta cobertura especial de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara con motivo del impacto del huracán Patricia que ha sido considerado por los expertos como el más fuerte de la historia en nuestro país y en el ORBE. Y bueno decir que el gobierno del estado está pidiendo que no relajemos las medidas de seguridad específicamente en Puerto Vallarta al creer que se ha desviado el huracán a la zona donde en este momento está impactando y se está informando desde el gobierno del estado que es en Barra de Navidad, en Melaque, en San Patricio, en Campo Acosta y en municipios de Cihuatlán y también en Tomatlán. Y el gobernador va a realizar una serie de visitas a albergues allá en Puerto Vallarta para informar a quienes fueron evacuados y se encuentran en refugios. Viendo la trayectoria del huracán dice el gobierno del estado se advierte que Vallarta no será impactado como se esperaba, no hay oleaje fuerte, hay lluvia ligera y vientos leves como nos contaba Jernes Aldaña hace unos momentos. El mensaje será que las personas tendrán que permanecer unas horas más en los refugios porque el fenómeno meteorológico puede aún dar sorpresas. No deben relajarse las medidas de seguridad y luego de visitar los albergues el gobernador se trasladará a las zonas de impacto en Melaque principalmente. Y aquí viene otra pregunta para los expertos. Doctor, una vez que sabemos que ya está tocando tierra el huracán y por la trayectoria y el tamaño que le conocemos, ¿cuánto tiempo podríamos esperar que sea el embate del huracán para a momento decir ya terminó? Bueno, creo que eso es muy, primero, muy difícil de predecir por qué. Porque hay veces que muchos de estos fenómenos se estacionan y que quiere decir que ahí es donde tenemos las mayores, vamos a decir, afectaciones, porque básicamente está moviéndose ahí todavía con gran intensidad y por lo tanto provocando grandes daños. De alguna manera, si cruza de una manera muy rápida, pues obviamente los efectos en el lugar que está situado inicialmente, pues ven disminuyendo de manera gradual. Ahora sí que estará el pendiente minuto a minuto, ¿no? Así es, minuto a minuto tenemos que estar al pendiente. Yo estoy tratando de monitorear en el Centro Nacional de Unacanes que nos reporta, Servicio Meteorológico Nacional, lo que tenemos en el instituto y en cuanto tengamos la nueva actualización podemos comentar. Muy bien, lo comentaremos, porque tenemos en la vía telefónica al mayor Trinidad López Rivas, quien se encuentra justamente en la zona de Melaque. Mayor, ¿cómo está? Y bienvenido a esta cobertura especial de Canal 44 y Radio Universidad. ¿Qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes, profesores. ¿Qué nos puede reportar una vez que usted está en la zona donde justamente en este momento está impactando el huracán Patricia? Bueno, estoy precisamente aquí en Melaque. Después de hacer un patrullaje, Melaque, Punta Pérgola, al regreso desde las dos y media, empezó a arreciar la lluvia y los vientos. Ya parece que veníamos encontrando árboles derribados por el viento. Lo mismo encontramos aquí por Melaque, varias navidades, palmeras que estaban cayéndose en el momento que íbamos pasando. A muchos espectaculares también. Siguen todavía las rachas de vientos muy fuertes aquí en Melaque. Y bueno, espero pues que aquí no se ha ocasionado daños. Seguramente habrá daños en muchas viviendas de esta parte. Está prácticamente iniciando la entrada a tierra y seguramente seguirá todavía afectando esta zona por algún tiempo que desconozco, algunas dos horas tal vez. No tenemos reportes de personales, nuestra línea de fórmula está trabajando, tenemos energía eléctrica. Hay muchos reportes ya de daños en los techos de las viviendas, sobre todo eso, y ya árboles que se han caído. Muy bien, se reportaba por parte del gobierno del estado que en la zona de Puerto Vallarta se habían evacuado al 100% los turistas que se encontraban en los hoteles. En el caso de la zona donde usted se encuentra, que es la otra costa, ¿qué reporte tenemos al respecto, Mayor? Sí, en la supervisión que hicimos antes de la una a la tarde, encontramos todavía algunas familias que se iban a quedar, pero prácticamente Comércica ya estaban solas. Fue algunas viviendas que vimos y que las familias estaban en algunas condiciones, y bueno, no quisieron evacuar su casa por temor a perder sus bienes. Y que la finca se veía en muy buenas condiciones, fecha de material y pobres y demás. Entonces, sí hay familias que se quedaron en esos municipios. Familias. ¿Y en lo que se refiere a turistas? ¿Perdón? ¿En lo que se refiere a turistas? Bien, desde el día de antier hablamos con los hoteleros para que fueran avisándoles que evacuaran sus hoteles. Entonces, afortunadamente en este día había muy poca gente, según la información que nos dieron los hoteleros, pero se tuvieron que evacuar sobre todos los hoteles más débiles, de mayor riesgo, y se reubicaron en algunos otros hoteles con mayor seguridad. Entonces, insisto, creo que había muy poca gente hospedada en esa parte del estado. Mayor, preguntarle entonces en torno a esto, ¿cuál es el estado de fuerza que tienen ustedes desplegado? ¿Cuántos elementos tienen ustedes dispuestos para estar vigilando todas estas zonas? Número uno, y también, seguido de esto, preguntarle, bueno, luego de que pase esto, ¿cuánto tiempo pasará para que ustedes empiecen a tener el reporte específico de los daños y empezar a repartir toda la ayuda que se va a requerir entre la ciudadanía? Número uno, ¿cuánto tiempo pasará para que se va a requerir entre la ciudadanía y la ciudadanía y la ciudadanía? Número uno, ¿cuánto tiempo pasará para que se va a requerir entre la ciudadanía y la ciudadanía y la ciudadanía? Y tenemos un caso acercamos en la huerta para la atención aquí a Costa Sur, en Mascota, para atender la parte de Vallarta y Cabo Corrientes. Entonces, si hay equipo suficiente, hay una coordinación con los tesoros de gobierno, desde la federación, el ejército, la marina, que anda trabajando con nosotros. Entonces, hay un buen equipo de trabajo. Estamos ahorita terminando ya el inventario de recursos que se han aplicado hasta el día de hoy, aquí en la costa norte y sur. Muy bien, Mayor, también preguntarle, ¿hay algún punto específico en la costa sur a la que Protección Civil le esté poniendo especial atención? No sé, ¿algún río que teman que se desborde, algún puente que consideren que haya sido frágil o algún asentamiento humano que esté cerca de una zona que pueda resultar peligrosa? Sí, mire, le recuerdo, le informo que los municipios más vulnerables por la cantidad de comunidades en riesgo es La Huerta, es Iguatlán, es Tomatlán. Y aquí hemos estado trabajando en todos los municipios de la costa, incluyendo la sierra que es Cuauhtitlán. Cuauhtitlán es un municipio con una población muy amplia, pero también con una cantidad de viviendas muy endebles ante este fenómeno, ante la lluvia, ante los sismos. Entonces, estamos trabajando en todos los municipios desde un principio. Muy bien, ¿Cuauhtitlán de García Barraganes? Sí, efectivamente. Muy bien, pues Mayor, si nos lo permite, más adelante lo volvemos a buscar para que nos cuente cómo se está registrando el impacto del huracán, específicamente ahí en la zona donde usted se encuentra, que es la del impacto que en este momento se está dando del huracán, Patricia. Muchas gracias, Mayor. Gracias a usted, hasta luego. Muchas gracias, Mayor. López Rivas, el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil aquí en Jalisco, que encabeza esta delegación que el gobernador ha mandado a esa parte de la costa para que ponga especial cuidado en los trabajos de prevención, para que no haya mucho que lamentar con el impacto del huracán, Patricia Rafa. Así es, y sobre todo también, bueno, pues ya lo escuchábamos, algo importante que hay que destacar es este despliegue de fuerza que nos comentan está ya dispuesto para que justo en el momento en el cual empiecen a bajar los vientos, empezarán ellos a hacer lo propio, empezarán a hacer la revisión y la evaluación de daños para de inmediato empezar a actuar y repartir toda la ayuda necesaria a todos los que hayan resultado damnificados a la sociedad en general. Vamos a ir a la línea telefónica, tenemos un enlace con nuestra compañera Alicia Presa. Alicia, buenas tardes, adelante con tu reporte. Antes de ir con Alicia, bueno, aquí Ricardo, doctor, cosas importantes. A ver, hace un momento estábamos hablando, doctor, de la necesidad, Ricardo, hablábamos de la necesidad de que se haga una revaloración de la manera en la que se deben atender este tipo de cosas, y sobre si Jalisco está o no, digamos, pues listo, está dispuesto, está con la capacidad suficiente para resistir este tipo de cosas. Me llamaba la atención hace un momento esta evaluación somera precisamente que se hacía ahorita de manera rápida por parte del mayor Trinidad López Rivas. Doctor, la pregunta nuevamente, luego de haber escuchado de viva voz del mayor Trinidad López Rivas, entonces, ¿cómo está Jalisco? Bueno, yo creo que estamos en una situación, yo diría que mejor que en algunos otros lugares. No estoy diciendo que no sea perfectible, hay muchas cosas que tenemos todavía que perfeccionar, pero al menos en los primeros reportes que está dando, por ejemplo, el mayor, no ha reportado ningún incidente que te haya cobrado una vida humana, que eso es lo más importante. Los daños materiales, pues esos son inobjetables, no podemos evitarlos, de alguna manera, pues ahí van a estar presentes siempre, pero creo que de alguna forma sí se tomaron las medidas preventivas para salvaguardar sobre todo la vida de las personas, que eso es lo más importante desde mi punto de vista, y después, pues ya vendrán el recuento de los daños para ver todas las medidas suplementarias para perfeccionar este tipo de cuestiones. Aquí el asunto, más que nada, lo que considero que mencionaba el doctor Gómez Reina, es que quizá los protocolos no son los más adecuados. Las acciones, hay acciones muy importantes de prevención, pero tienen que ser protocolarizadas precisamente para tener los mejores beneficios o los menores daños posibles ante un evento de esta magnitud. Entonces, creo que en eso hay que trabajar todavía mucho, podemos perfeccionarlo mucho más, y sobre todo poder emitir alertas como existen en otros lugares del mundo, en el cual con todavía un poquito más de anticipación se pueden realizar precisamente todos los, vamos a decir, los protocolos, las evacuaciones, las tomas de decisiones de la población para salvaguardar también sus infraestructuras, sus bienes muebles y muebles. Por ejemplo, creo que hay una cosa que es muy común todavía en nuestra población, de querer poner cinta en los cristales, y que creemos que con eso ya es más que suficiente. ¿Sirve de algo, doctor? No, no sirve absolutamente de nada. Ahí lo que se tiene que hacer es cubrir verdaderamente con madera, para evitar que el impacto del viento tenga contacto directo con los cristales, que pueden provocar daños muy importantes, sobre todo a las gentes que están en lugares o en viviendas que son pequeñas y que no tienen espacio suficiente para poder protegerse de este tipo de cuestiones. Entonces, insisto, estamos en el camino de poder perfeccionar todo este tipo de cosas. Aquí lo más importante es trabajar en conjunto. Trabajar en conjunto la autoridad a todos los niveles, federal, estatal, municipal, las universidades y la población en sí, que también tiene que ser educada en ese sentido para empezar a formar una cultura de prevención que nos permita tener las menores pérdidas posibles ante este tipo de eventos. Y tenemos, bueno, es correcto, tenemos que estar muy al pendiente, lo hemos estado diciendo hasta el cansancio, de estas indicaciones que las autoridades, sobre todo en materia de protección civil, están dando. Tenemos un comentario que nos están haciendo que es preocupante y sobre todo lo queremos externar para las mismas autoridades, pese a que se ha pedido hasta el cansancio también que las personas no permanezcan en carreteras, traten de estar resguardados. El señor Carlos Robles nos dice, ustedes dijeron que las casetas de peaje quedarían libres para la fluidez de evacuaciones por el huracán. Pero vengo de Tepatitlán y en la caseta de Zapotlanejo nos cobraron otra cosa. Hay una volcadura de un camión a menos de un kilómetro de la caseta de La Joya en la autopista Guadalajara, México. Bueno, está el reporte dado para las autoridades y vamos a ir a la línea telefónica con nuestra compañera Alicia Presa. Alicia, adelante con tu reporte. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Rafa? Muy buenas tardes. Aquí dándole seguimiento a los reportes hechos en redes sociales y de lo que podemos percibir en este momento en las calles de la ciudad, en la zona metropolitana de Guadalajara. La lluvia ya ha registrado los primeros percances, sobre todo en forma de afectaciones viales. A los automovilistas que se encuentran en estos momentos circulando por las calles les pedimos ser pacientes y manejar, bueno, pues con mucha precaución. Algunos de los puntos conflictivos son en las principales vialidades, por ejemplo, en el anillo periférico de Poniente a Oriente, trayectos que normalmente tomarían 20 minutos a los automovilistas en estos momentos se transitan hasta en dos horas. Asimismo, las entradas a la ciudad se encuentran ya a tope, circulando a paso muy lento, por ejemplo, la carretera Tepic-Guadalajara, al igual que Colima-Guadalajara. Mientras tanto, la circulación en esta carretera, precisamente en la de Guadalajara-Colima, solo está permitido llegar hasta Ciudad Guzmán. Recordemos que todo este día las casetas, bueno, se supondría que no están efectuando cobros a los automovilistas, se encuentran libres a la circulación para agilizar la evacuación de los viajantes. En la zona metropolitana se reporta un tráfico muy cargado en la zona de la Minerva, en carretera Chapala, la avenida Enrique Díaz de León de sur a norte, avenida López Mateos también de sur a norte, la avenida Lázaro Cárdenas en ambos sentidos, avenida Unión y bueno, pues muchos reportes de choques de alcances, ya sea entre vehículos particulares o unidades de transporte público que imposibilitan la fluidez de la circulación, así como también ya se empiezan a dar los reportes de árboles caídos en la zona metropolitana. Y bueno, pues sobre todo en la zona del Centro Histórico de Guadalajara y la de Zapopan, la circulación, bueno, avanza a paso muy, muy lento y bueno, pues repetimos, traslados que tomarían hasta 40 minutos llegan ahora a tomar hasta 3 horas. Así que reiteramos las recomendaciones de las autoridades, bueno, si no tiene nada que salir en estos momentos a la calle, bueno, pues no, no lo haga de preferencia, puesto que el tráfico y bueno, esta lluvia torrencial que está cayendo en estos momentos en algunas zonas de Guadalajara, bueno, está causando esas afectaciones. Ese reporte, Rafa. Muchísimas gracias, Alicia. Ricardo. No, pues sí, efectivamente, retomar el llamado que hacen las nuevas direcciones de movilidad, tanto en Guadalajara como en Zapopan, de si no hay nada que salir, pues que no se salga. A ver, fiestas de octubre suspendidas y canceladas, incluido el concierto del Potrillo en la noche. No haya que salir. La expo ganadera suspendida hasta nuevo aviso. Las clases en la Universidad de Guadalajara y en la Secretaría de Educación, en primarias y secundarias, suspendidas hasta nuevo aviso. Las funciones de cine ciertamente se mantienen igual que el aeropuerto de manera normal, pero, pues mejor quedarse en la casa, no arriesgarse, y sobre todo, a lo que nos decía Gina, desde la mañana, hoy particularmente, la cuenta, por ejemplo, Tráfico ZMG y otras que se dedican a reportar lo que pasa en las calles de la zona metropolitana de Guadalajara, daban cuenta de que hay una gran cantidad de choques. Y eso es justamente porque hay algunos que se pudieron evitar, como alcances y demás, porque hay mucha gente en la calle que está, pues, entre, por una parte, el pánico, y por otra parte, descuidada, manejando, cuando no tendría que estar en la calle. Y es por ello que el llamado de las direcciones, reiteramos, de la Dirección de Movilidad en Guadalajara y de Zapopan, es que no salgan y se queden en sus casas. Pues ahora sí que a disfrutar un poco del hogar y a estar pendiente de la información que hay en torno a este huracán, Patricia. Así es, el llamado a la cordura, Ricardo, de verdad. Doctor, es que hoy, desde las 6.30 de la mañana, que tuve yo oportunidad de salir de su casa, me tocó ver al menos, al menos, cuatro accidentes por la avenida López Mate. Y esto, precisamente, por lo que tú mencionabas, alcances. Desde temprana hora estaba esta idea de las personas, con lo que usted decía, doctor. Y que lo que decían, precisamente, hace unos momentos, iba a llegar aquí el huracán y estaba la gente muy preocupada. Desde temprana hora estaban alarmados. Mire, no va a pasar nada aquí, solamente le invitamos, nuevamente lo decimos, por favor, quédense en su casa. Si no tienen a qué salir, bueno, evitémoslo. ¡Qué tremendo! Recorridos de 40 minutos, lo que nos decía Alicia hace un momento, precisamente, tardan hasta tres horas. Algo muy lamentable, pero hay cosas aún peor, Ricardo. Así es, lamentablemente tenemos que enlazar hasta Zapotlán el Grande, donde parece que se están reportando pérdidas de vidas humanas. Gaby Ruiz nos va a informar, compañera de Radio Universidad de Guadalajara, allá en Zapotlán el Grande. Gaby, te escuchamos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes a Rafael y a todo el auditorio de Canal 44, Radio Universidad de Guadalajara. Y bien lo mencionabas ya, tenemos más de doce horas de lluvia constante en la región sur del estado de Jalisco, debido a la presencia de este fenómeno meteorológico del huracán Patricia. Vientos bastante fuertes hace aproximadamente una hora, hora y media. Y en la región sur, pues lamentablemente ya podemos reportar que no ha sido un saldo blanco. Haciendo una revisión y un repaso con los diferentes municipios de la región sur, sureste y lagunas del estado de Jalisco, pues primeramente te comento que en el municipio de Sayula se han habilitado ya un par de refugios y alberes listos para recibir a las personas que por la presencia de esta constante lluvia, pues tengan que dejar sus casas. Y han sido habilitados estos refugios aproximadamente con capacidad para 100 personas cada uno. Uno de ellos ya completamente habilitado y que está recibiendo algunas personas. Y cuanto a la cuestión de los accidentes carreteros, es justamente en este municipio donde por la mañana, por causas justamente de la presencia de la lluvia, se presenta un deceso, según nos informa el director de Protección Civil Municipal de Sayula, Silvano Curiel Mendoza, quien nos reporta que fue justo en el crucero de la carretera libre que conecta la ciudad de Guadalajara con Ciudad Guzmán a la altura del crucero de Sayula hacia el municipio de Tapalpa, donde siguió el primero de estos accidentes y donde lamentablemente una persona perdió la vida. El subdirector de Protección Civil Municipal de Sayula nos reporta también el cierre del puente El Verde, denominado así el puente El Verde, que cruza justamente el arroyo Aguazarca por el aumento en el nivel del caudal de este arroyo. Informarle también a toda la audiencia que el peaje de la autopista Guadalajara a Colima está siendo de manera libre, no están cobrando la cuota de peaje de esta carretera para todas las personas que se estén trasladando hacia la ciudad de Guadalajara, ya que el traslado de Guadalajara hacia Colima o hacia la costa de Manzanillo pues está siendo ilimitado para las personas y solamente pueden llegar hasta el municipio de Zapotlán, El Grande justamente. En el municipio de Tuxpan platicamos con el director de Comunicación Social del Departamento de Protección Civil Municipal, Juan Guzmán, quien nos comenta que los embalses de este municipio de Tuxpan al momento se encuentran al límite, pero bastante controlados y no representan peligro alguno para la población. Han ya también evacuado alrededor de 70 personas, esto muy temprano por la mañana, ya lo informábamos en señal informativa, en la delegación de Atenjique, alrededor de 70 personas personas que ya están ubicadas en un albergue que está en el municipio de Tuxpan. No hay cierres carreteros reportados en este municipio, está ubicado hacia el sur del municipio de Zapotlán, El Grande. Solamente hay un cierre parcial alrededor del mediodía por la caída de un árbol, pero que se resolvió en unos cuantos minutos. También ahí reportan saldo rojo en las carreteras del municipio de Tuxpan. Pues ahí en este municipio se sumó un deceso más en el kilómetro 3 de la carretera Ciudad Guzmán-Tuxpan. Todo esto en accidentes automovilísticos. Esto pues en el reporte parcial de lo que tenemos al momento de lo que ocurre en torno al transcurso del huracán Patricia por el territorio jalisciense. Muchas gracias Gaby por este reporte. Entonces lamentablemente tenemos hoy ya dos vidas humanas que lamentar por los impactos del huracán Patricia no es exactamente por la entrada a tierra, sino por las tormentas que se han causado desde el día de ayer. Justamente la falta de precaución o las complicaciones naturales por la gran cantidad de agua que está cayendo en la región sur del estado de Jalisco. Como te decía, más de 12 horas de lluvia constante hacen complicado el tránsito en las diferentes vías de comunicación y en las carreteras del estado de Jalisco. Y vaya pues la recomendación para todos aquellos que pretendan utilizarlas y circular por ellas, pues extremar precauciones lo más que se pueda. Muy bien, muchas gracias Gaby, compañera de Radio Universidad allá en Ciudad Guzmán, por darnos este reporte de cómo está sintiéndose el huracán Patricia en la zona. Rápidamente algunas participaciones del auditorio. Pregunta por acá alguien si se va a suspender el servicio de transporte público, pero no me dice si en la zona metropolitana de Guadalajara o en Puerto Vallarta. En el caso de la zona metropolitana de Guadalajara, las autoridades tanto del tren ligero como del macrobús y del Sisteco SOMER reportan que no se va a suspender y que el servicio se va a brindar de manera normal, a menos claro que se presente, como en algunos otros momentos, inundaciones en algunas estaciones del tren ligero, sobre todo, pero hasta el momento eso no se ha presentado, por lo tanto no hay aviso de que se vaya a suspender el transporte público. ¿Dónde sí se suspendió? Fue en Puerto Vallarta y exclusivamente en Puerto Vallarta, de acuerdo con lo que dijo el gobernador Aristóteles Sandoval. Esta pregunta la hacía Rafa Casillas a través de redes sociales. También mandamos un saludo a Gabriel Antondo en Puerto Vallarta, que tiene un negocio justo al pie del malecón y tuvo que hacer lo que usted decía, doctor, los cristales cubrirlos completamente con madera para que el impacto del huracán sea menor en su tienda. Así que a los amigos que nos siguen a través de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta, también un saludo con nuestra cobertura especial. Una pausa y ya regresamos con más detalles de este impacto del huracán Catrina y del huracán Patricia aquí en las costas de Jalisco. ¡Gracias!